La jornada previa a la tercera edición de la Extremadura Challenge fue la fecha elegida por la gente de eBike Spain para organizar el primer curso de iniciación al offroad para motostrail. La Extremadura Challenge cuenta con la opción de una parte de la ruta por pistas de tierra, muy fáciles y sin peligro alguno, pero que pueden resultar complicadas para usuarios poco acostumbrados a utilizar las pesadas motostrail actuales fuera del asfalto. El curso estaba abierto a todo tipo de usuarios, con y sin experiencia, y no requería de ningún tipo de preparación especial. Se trataba de repasar las nociones básicas a tener en cuenta sobre nuestra montura para salir del asfalto con ella con total seguridad. El formador de eBike Spain, Javier Reyes, estaba acompañado por los pilotos de este programa, con amplia experiencia en conducción offroad con todo tipo de motos y en especial con las actuales maxitrail. Los asistentes realizaron diversos ejercicios para ganar confianza sobre sus máquinas, bajo la atenta mirada de los instructores que corregían el ejercicio si hacía falta y resolvían las posibles dudas sobre el terreno. Como muchas cosas en esta vida, moverse por el campo requiere técnica, experiencia y, sobre todo, muchísima práctica en situaciones reales. La importancia de la mirada, el movimiento sobre la moto para repartir pesos o cómo frenar de manera segura sin asistencias electrónicas, fueron algunos de los ejercicios realizados. Para terminar la jornada, nada mejor que poner en práctica la mirada de los motocross. Para ello, se habilitó parte de un circuito de motocross convenientemente suavizado, donde se debían utilizar todas las técnicas impartidas durante las cuatro horas que duró el cursillo. Son muchos los cursos que se imparten en todo el mundo y todos ellos tienen algo en común. Siempre aportan una mejora en nuestra conducción. ¡Gracias!